Pero luego, a escondida, seguía necesitando que yo lo tocara de vez en cuando. Eso sí, no volvió a pasear conmigo a la vista de la gente. Pero bueno, aquellos tiempos no estaban para paseos de esto, ni para ningún tipo de mariconada. Llegué a acostumbrarme así, a que mi sociedad me fuese apartando de mi propia sociedad. Creo que el día de mi primera comunión fue el comienzo de un calvario. Desde ese momento siempre supe que algún día me iría del pueblo. Y si era posible, para siempre. Y cuanto antes, mejor.